¡Ay, ajá! Mira cómo ando, mujer, por tu querer Borrachón ya abandonado, no más por tu amor Mira cómo ando, mi piel Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De lo que yo era, ya no queda ni la sombra De tantas cosas que hablas, pero a mí nunca me nombras Borracho apasionado, yo vivo por tus amores En las copas yo encuentro la cura de mis dolores El hombre borracho no fue el truco de serlo Pues nadie sabe de la alma que palpita en cada brío Borracho apasionado, yo vivo por tus amores En las copas yo encuentro la cura de mis dolores ¡Epa! Oye, Soleida, esto es pa' ti ¡Ay! ¡Y vuelvo, Pavel! El hombre borracho no fue el truco de serlo Pues nadie sabe de la alma que palpita en cada brío Borracho apasionado, yo vivo por tus amores En las copas yo encuentro la cura de mis dolores De lo que yo era, ya no queda ni la sombra De tantas cosas que hablas, pero a mí nunca me nombras Borracho apasionado, yo vivo por tus amores En las copas yo encuentro la cura de mis dolores Oye, mira como canto tus ingratitudes Estos son los besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!